Guachines, guachinas, chamos, chamas, gracias por estar ahí del otro lado Hoy les vuelvo a dar una cálida bienvenida porque es jueves y eso significa que es jueves de Orupa Y sigo con una seguidilla de temas con nombres difíciles o poco intuitivos, al menos para mí Hoy voy a reaccionar a un tema muy pedido que se llama Ururi Uriri iba a decir, Ururi De nuevo, no sé con qué me voy a encontrar, no sé de qué se trata Porque Ururi, no sé qué significa Por favor les pido que me dejen acá abajo en los comentarios a ver para ustedes qué significa O si conocen bien el motivo por el cual Ururi le puso este nombre al tema Pero bueno, no quiero dar mucho más preámbulo porque estoy ansioso y curioso de saber qué me depara esta letra Y acá estamos, acá uno con letra Porque esto, no está en el canal oficial de Beret iba a decir, de Ururi Voy a usar este, el de letra Uy, ya arranca, ya arranca Así que bueno, voy a usar acá el video de Luis García Esperemos que te dé bien el subtítulo Y bueno A ver, Orus, seguí mostrándome y enseñándome e iluminándome con tus letras, con tus canciones Que cada vez me gusta más y disfruto más de escucharlo Arrancamos Ururi Le entregué mi vida a la profundidad de un folio Antes de entregarle mi tiempo al reloj de un monopolio Preferí estar frente al Mike que trajo un escritorio y promover el amor para desahogar mi odio Ángeles y demonios caminando van, viendo como te matas para conseguir el pan Repasando las cuentas para ver si ahora sí dan y dando golpes de pecho como si Nadine se dan Y es que todos somos tan víctimas como culpables de lo que nos aqueja y nos hace miserables Vinimos a perecer, masticándonos un cable por entregarle el poder a quien no te deja que hables Y aquí seguimos atados al egoísmo y a toda esa ambición que en guerra nos hace matarnos Y no, no me canso de escribir de lo mismo, así como el sistema no se cansa de esclavizarnos En la palma llevo, dejo el alma de nuevo Yo soy el que te salva del ego y respalda al ciego Mientras muchos van de malos con armas de fuego y les toca el karma del juego Yo me muevo con los versos que me inspiran y no con las modas que te persiguen a donde miras Mientras tú piensas como es que el planeta grande gira Quizás se te va la vida en una gran mentira Y que tú quieres que te diga en mi canción Si todos esos juegos de palabras son por diversión Solo escribo lo que pienso para expresar mi opinión No para encajar en tus prototipos de ficción Para mí cualquier acción vale más que todo lo que he escrito Por eso me da igual ser tu rapero Qué bonito, yo no lo deseo todo Quiero lo que necesito Excelente, excelente Y hago este... Parate porque esto es espectacular Para mí cualquier acción vale más que todo lo que he escrito O sea, acá esto ya es excelente el tema de la acción, loco Se puede hablar, se puede escribir, puedes prometer Pero la acción es la que manda La acción es la que en última instancia te dice Esto me importa, esto lo quiero Acción, acción, acción Como decía Cerati, la suerte es amiga de la acción Porque la acción está la clave Pero bueno, más allá de eso Lo que también me gustó de esta frase es Por eso me da lo mismo ser tu rapero favorito Cuando uno está realmente encauzado y enfocado en lo que quiere La opinión del resto de manera natural ya queda como invalidada Pero no es una cuestión tipo de querer decir No me importa lo que digan los demás, bla 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 Es tipo una cuestión de Yo estoy tan concentrado en hacer lo que quiero Y a ver, obviamente Haciendo el bien Haciendo cosas que a nosotros nos enriquecen Nos hace florecer Nos potencian O sea, haciendo esas cosas Realmente después no te importa el resto Porque vos sabés Qué es lo que te gusta Que naciste para eso Qué es lo que decías Entonces vas por eso Y no te importa la opinión de los demás Y por eso a esta estrofa Dije estos dos conceptos son espectaculares Me encantaron, me encantaron O al menos me dispararon estas dos ideas Que quería compartir con ustedes Sigamos Para mí cualquier acción vale más que todo lo que he escrito Por eso me da igual ser tu rapero favorito Yo no lo deseo todo Quiero lo que necesito Y mi respeto es igual para el mendigo y para el rey Y esta media generación va de rumba Yo busco una verdad que quizás no voy a hallar nunca En un mundo donde el odio abunda Al luchar no sabes si cabas una trinchera o una tumba Así que cuida tus palabras y tus acciones Que la seriedad es ley entre los varones Hay inocentes en prisiones Pero el papa y los de las corbatas Son los verdaderos ladrones Ambiciones de coches y grandes ruedas Ropa nueva y joyas que brillen desde lejos Es tiempo de vida por papel, moneda Siglo XXI y seguimos cambiando tierras por espejos Totalmente, va Exactamente Totalmente, padre Totalmente Ay, es que siento que fue muy corto, boludo Me quedé con ganas de más Temazo, 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 amigos Para, y encima en un momento Puede ser que mencionó Las dos palabras Que es cicatrices mentales Tengo cicatrices mentales Porque se me vino el toque cancerbero Que también usó esa metáfora Tengo cicatrices mentales Porque cuando lo escuché Yo también siento que tengo cicatrices mentales Pero bueno, después lo voy a chequear bien Lo voy a chequear bien Pero bueno, la cuestión es que El tema me encantó Guachines, guachinas No, no, no Es hermoso Es espectacular El mensaje ya está dado Amigos O sea, acción en nuestra vida Y en nuestro día a día Vayamos por lo que queremos No vinimos a este mundo A ser siervo de nadie Es así Es así, guacho O sea Esto también está bueno Para tenerlo siempre en cuenta Porque muchas veces Sucumbimos Ante los deseos del otro Que puede ser No sé Nuestros padres Un jefe Una familia Una cultura Vinimos acá A hacer lo que tenemos que hacer Que eso cada uno Lo va a ir encontrando A lo largo de su vida Pero No tenemos que perder el enfoque Y distraernos con nimiedades Como también mencionó Horus O sea Vinimos a este mundo A hacer cosas gigantes Tenemos una luz interna Espectacular Para iluminar Y en el medio Por ahí hay gente Que se pierde loco En el último par de zapatillas Que salen No sé Dos mil dólares No sé Autos Joyas Que A ver No es que está mal Pero digamos Una cosa es que No sé Te va bien en la vida Tienes que ganarte un gusto Y por una consecuencia natural Te lo compras Y lo disfrutas Y otra cosa es cuando Decís A ver Quiero esto Porque lo quiero Y vos decís Pero a ver No te va a dar felicidad Un objeto físico ¿Entendés? Te puede dar un poco de confort Pero no te va a dar respeto No te va a dar amor propio No te va a dar valía Todo eso se labura de adentro Pero bueno Muchas veces Se proyecta afuera Bueno igual también El sistema te hace creer Como que Si usas determinados perfumes Sos más facheros Si no sé Usas determinada ropa Sos más cool Obviamente también Es como un todo Pero bueno Por eso para mí Siempre lo importante es Enfócate en lo que deseas En lo que querés Buscate dentro tuyo Para qué viniste a este mundo Cuál es tu talento Cómo lo podés poner Al servicio de los demás Que eso Va a hacer que te rodees De las mejores personas Las mejores amistades Eso va a hacer Que te vaya muy bien Económicamente Te vas a sentir con más energía Con más vitalidad Te vas a sentir útil Importante Porque estás ayudando Porque estás contribuyendo Y con algo que es Un don natural tuyo Hermoso Hermoso Timaguachos Gracias por haberme Lo recomendado Y bueno Me da lástima Pero debo terminar Este domingo Este domingo Este jueves de Horus Amigos Arranqué pensando Que era miércoles Termino pensando Que es domingo El cerebro del youtuber No 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 Amigos Es que estoy realmente Trabajando muchísimo Muchísimo en el canal Bueno creo que ustedes Se dan cuenta de eso Y a veces como que Pierdo la noción del tiempo Así que bueno Nada Les mando un beso muy grande Nos vemos en unos días O en un ratito Con un video nuevo Porque vayan a chumear Este canal Que hay una banda De videos Sin más que decir Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!